En las últimas horas estuvo en febrera Luis Gama, el director nacional de Loterías y Quiñelas, y habló de una especie de censura o de una actitud de estas épocas democráticas que tuvo la Intendencia para con Sociedad Anónima y con el espectáculo que se iba a desarrollar el viernes, prohibiendo el uso del Teatro 25 de Agosto, si es que estaba Sociedad Anónima. Dijo que usted lo había llamado en nombre del Intendente. Sí, efectivamente fue así. Los hechos se remontan al 22 de Agosto, cuando tuvimos que intervenir, y tuvo que intervenir personalmente en un incidente violento propiciado y protagonizado por el señor Carlos Barceló, que tuvo una actitud descomedida en relación con la funcionaria Milka Gujitano, y que lo hizo en público delante de los niños y jóvenes de la Sinfónica y sus padres. Fue desmedido, fue destemplado, fue fuera de control. Y bueno, sin embargo nosotros a eso le pusimos paños tibios, dijimos vamos a tratar de evitar que este asunto se vaya de madre y vamos a encauzarlo. Sin embargo, evidentemente había un comportamiento que teníamos que reprobar, que teníamos que censurar, que teníamos que sancionar de algún modo. No lo llevamos a la policía, no lo llevamos al juzgado, pero sí nos pareció razonable decir que al señor Barceló no lo recibíamos, no es grato entre el ambiente de la cultura de Florida por su comportamiento. Esto se lo transmití a Gama, le dije, Gama estaba pidiendo el Teatro 25 de Agosto para un sorteo de Lotería de Quiñela, que tiene que ver con nada relacionado con la actividad cultural. Estaba pidiéndonos para hacer una promoción de la venta de la Lotería Nacional y del Gordo de Fin de Año que se lanza en Florida. Y nosotros, bueno, dijimos que no había inconveniente en hacer esa actividad, pero nos estaba pidiendo el teatro en forma gratuita para esa actividad. Ahí nos dijo que el espectáculo iba con Sociedad Anónima. Dijimos que no, que lamentablemente la Sociedad Anónima no lo íbamos a recibir en el teatro, sin perjuicio de lo cual, si querían hacer el espectáculo en algún otro lado que lo hicieran. Nosotros no estamos censurando, en realidad no entiendo cuál es el comentario sobre la censura, porque el espectáculo se hace y Sociedad Anónima iba a actuar, iba a actuar gratuita y libremente como lo podía haber hecho en cualquier lado y la gente que quiera verlo lo va a ver. Así que no entiendo cuál es esa acusación de censura. Sin perjuicio de ello, bueno, luego de haberle aclarado a Gama cuáles eran los motivos y cuáles eran las razones que le tenía el Departamento de Cultura para tomar esta medida, el señor Gama viene y hace una conferencia en la que hace evidentemente un comentario de carácter político que no es de recibo ni es de lugar y que francamente me tiene sin cuidado porque el señor Gama lo que hace es vender boleto de lotería, creo, o es que acaso el señor Gama hace política. ¿Es un hombre de la política o es un hombre de la venta de loterías y quiñelas? Y bueno, y eso generó este hecho lamentable en el que nos hemos visto involucrados y en el que lamentablemente ratificamos nuestra posición, porque en realidad no se trata de Carlos Barceló y de Sociedad Anónima, se trata de un comportamiento social que es repudiable y que es censurable y que debería serlo censurable siempre, no en situaciones políticas de comodidad o de incomodidad. Es decir, el mensaje que el Departamento de Cultura está dando para todos, se llame Barceló, se llame Gama, o se llame, como se llame, es que no vamos a estar dispuestos a actos de intolerancia, actos de brutalidad, actos de rudeza innecesaria en episodios innecesarios. Director, ¿no hay un trasfondo más allá de esto político detrás de esto? Teniendo en cuenta de que esto ocurrió el 22 de agosto, si mal lo tenemos informado, y el 4 de septiembre luego actúa Sociedad Anónima en el Teatro el 25 de agosto para una cooperativa de vivienda. Hay dos episodios diferentes. La actuación para la cooperativa de vivienda tiene un compromiso que la Intendencia asumió. Es decir, nosotros no estamos para causar daños a terceros. Nosotros lo que no estamos es para promover cosas. Es decir, Sociedad Anónima no tiene de dado su acceso al Departamento de Florida. No somos unos señores feudales que decidimos quién actúa y quién actúa. Pero sí tenemos derecho de decir, a este señor no lo vamos a contratar. O a este señor no lo vamos a recibir. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó con la cooperativa y lo que está pasando con Gama? Que la cooperativa hizo una reserva, contrató una empresa para ofrecer un espectáculo y vendió entradas. Y nosotros teníamos un compromiso que cumplir. Y nosotros cumplimos los compromisos. Ahora, el señor Gama pedía una gauchada, pedía la onda, quería que le patrocináramos el espectáculo. Y realmente no estábamos dispuestos. Hay una sensible diferencia. Por lo tanto, no puede considerarse, porque el acto del 4 debería interpretarse como al revés, a favor nuestro. ¿Por qué censuramos nosotros cuando intervenimos en el caso de Gama y de la Lotería de Quiniela? Y no censuramos cuando estuvimos el 4 con la cooperativa. Porque hay dos situaciones completamente distintas, de compromisos diferentes de la Intendencia. Nosotros con el señor Gama y con la Dirección Nacional de Lotería de Quiniela, no teníamos ninguna reserva, ningún contrato y ninguna nada. Entonces, si el señor Gama hubiera dicho, mire, señor Rivas, yo tengo aquí, voy a contratar la sala porque la necesito, como hace muchísima gente en Florida. Pero no, el señor Gama quiere que la Intendencia le patrocine el espectáculo. Él dice, vengo a darle a Florida un espectáculo. No, señor, viene a pedirnos la sala para hacer su promoción de la venta de Lotería de Quiniela. Es completamente distinto. Y hay dos situaciones diferentes. El Frente Amplio en estas horas, bueno, rechazó la medida que tomó la Intendencia Departamental de Florida y la catalogó también de censura. ¿Cómo toma esta posición del Frente Amplio? Y la verdad que me sorprende que el Frente Amplio intervenga. Francamente me sorprende. Primero porque estamos haciendo una denuncia de violencia desde un señor que se llama Carlos Barceló hacia una señora funcionaria que se llama Mica Gurgitano. Primero, segundo, tenemos testigos y el episodio ya existió. Y hacer caso omiso del episodio, la verdad, no habla bien del Frente Amplio. Es más, creo que viene a explicar por qué el Frente Amplio tiene problemas con la violencia. Porque si a cada persona que le cae grata le perdona los actos de violencia y pide a su vez que sean contemplados especialmente, lo que el Frente Amplio está haciendo, lisa y llanamente, es una discriminación política. Debería preguntarle al Frente Amplio por qué hace esta discriminación política. A mí me gustaría saber por qué el Frente Amplio tiene para Carlos Barceló un tratamiento preferencial y distintivo y pide a su vez que se le contemple y sea tolerante. La declaración pide tolerancia. Tolerancia es para Carlos Barceló que se baja de una camioneta después de haber pegado un culatazo porque se calentó y se bajó, insultó, gritó y amenazó. Entonces yo le pregunto al Frente Amplio, ¿el Frente Amplio cuando hace esto? ¿No es el Frente Amplio que está haciendo política? Oiga, si nosotros sancionamos a un grupo del tipo que sea, lo estamos sancionando como un grupo artístico. Yo a Barceló nunca lo he tratado, ni cuando lo contratamos para los carnavales, ni cuando dejamos de contratarlo por sanción o por lo que sea, estamos tratando a Carlos Barceló como un movimiento político, ni como un candidato, ni como un hombre de la política. Lo estamos tratando como el manager de un conjunto que se llama Sociedad Anónima. Ahora, el Frente Amplio evidentemente lo trata de un modo diferente, ¿por qué? La última, y lo dejo, se ha caracterizado Sociedad Anónima del gobierno del Frente Amplio y usted lo continuó con realizar la Saban Premier todos los veranos en Florida. Ha sido una característica, creo que un año no la pudo hacer, actuó primero en el Teatro de Verano de Montevideo y después vino igual y actuó en el Teatro de Verano de Florida. ¿Con esto qué pasó? ¿Con este precedente que se crea, este antecedente que sucedió, todo este inconveniente público y estas declaraciones? ¿Se corta el vínculo, por lo menos hasta que finalice este gobierno departamental entre la Regresión de Cultura, la Intendencia de Florida y Sociedad Anónima? Yo operé una disculpa del señor Barceló, francamente, porque yo actué bien con él. Cuando yo intervine e impedí el episodio violento y le pedí que se retirara, se subiera a la camioneta y se fuera, yo actué bien con él y actué cara a cara con él. Luego el señor Barceló vino al teatro y se refirió al asunto desde el escenario y hizo un chiste, dijo que la señora Belkis, que en realidad se llama Milka, entonces habría que explicarle a Barceló que este asunto no es de broma, no es de chiste, no es de escenario, es un asunto serio. La violencia es un asunto serio, no se toma para la farra. Y él se lo toma para la farra, así que si él no va a seguir tomando para la farra desde el escenario, lo que va a recibir es lo mismo. Yo lo que quiero decirle a la ciudadanía es que el señor Barceló no voy a ser yo quien hable con él, ni lo llame, ni haga ningún, ni tome ninguna iniciativa, porque el señor Barceló no lo merece. No lo merece, ni por la forma en que nos ha tratado, ni por la forma en que trató a los funcionarios de mi área, ni por la forma en que trató a los niños, ni por la forma en que trató a los padres de la sinfónica. Ese desprecio, ese descomedimiento, esa descortesía, no es propia de un hombre, en todo caso de un energúmeno, que es lo que parece ser. Entonces yo, si él no tuvo ni siquiera la amabilidad de llamar por teléfono para decirme, mirá Álvaro, discúlpame, se me saltó la cadena, como se dice ahora, y esperamos eso, efectivamente. No, simplemente sale a explicar después por voz de tercero, a decir que no fue él, que fue la funcionaria la que lo agravió. Pues voy a llegar a la denuncia si cree que está agraviado. Yo, el estatuto del funcionario dice claramente que es responsabilidad de Gerarca Belar por la seguridad de su funcionario, y es lo que voy a seguir haciendo. Y a Bárcelo se lo digo, y al Frente Amplio se lo digo, y a cualquiera, sea del pelo político que sea, que no va a entrar a prepo ni golpeando, ni insultando, ni gritando. Y si tiene aval político, bueno, que le expliquen los señores de la política por qué lo están avalando. Pero no seremos nosotros. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.